¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy París. Hola, yo soy Kike. Muchas gracias que vean un video más del canal. ¡Pallo! El día de hoy tenemos un video muy entretenido. Sobre todo, nos va a dejar una gran enseñanza. Así que presta atención porque vamos a hablar... ¡Del bullying! Hoy te explicaremos qué es el bullying, sus causas, posibles consecuencias, cómo se previene. Además te diremos los distintos tipos de bullying. ¿Qué es el bullying? Es el término más reciente que se le da al acoso, a castigamiento. Es decir, a las diversas formas de maltrato dentro o alrededor de una escuela. La palabra bullying es un préstamo del inglés de bully, acosador. Se trata de una forma de violencia que puede pasar desapercibida para los padres y las autoridades, pues siempre dicen que son cosas de chicos y le restan importancia. Sin embargo, este fenómeno social puede causar enormes daños psicológicos y emocionales. Además de alentar y atinormalizar el ejercicio de la violencia en el abusador. El bullying puede ser llevado a cabo por unas más personas. Y son quienes dedican esfuerzo al acoso, la burla, la intimidación física y la humillación pública de la víctima. Crea un clima de linchamiento y de aislamiento, de gran maldad con las emociones de la víctima. Además, pone a su contra el grupo entero, ya que muchos se suman a la agresión. Por miedo a convertirse en las próximas víctimas. Tipos de bullying. Existen muchas formas de bullying o prácticas de acoso escolar, tales como bloqueo social. Es cuando el abusador es rechazado, prohibiéndole participar en las actividades, sacándolo de dinámicas del grupo o exigiendo al grupo que nadie le dirija la palabra. Hostigamiento. Es cuando te mandan mensajes de desplegio, los abusadores son groselos, humillan, dejan en ridículo a los compañeros e incitan al odio. Manipulación social. Se llama hacia los intentos por intentar manchar la imagen de un compañero, haciendo que otros se pongan en su contra. Coacción. Conductas que intimidan o buscan solzarle a la víctima, hacer o decir cosas en contra de su voluntad, bajo amenaza física, social u otros. Violencia. Aquí el abusador puede hacer daño físico, pasajero o permanentes. La agresión física puede darse en distintos niveles, yendo del mal trato simple a las golpizas. Sibel acoso. Se da a través de redes sociales cuando difaman o exhiben la vida privada sin consentimiento. Causas del bullying. Las causas del acoso escolar comienzan, ante todo, en el abusivo, que mayormente es víctima de padres abusivos, hogares disfuncionales, o a lo mejor con una carga de violencia. Sus razones para el abuso pueden ser de distinto tipo, desde un reclamo inconsciente, de afecto o envidia del chico al que abusa. Muchos abusivos pueden presentar distintos grados de enfermedades mentales o de taras emocionales, que es un defecto físico por lo común, importante o hereditario. Por otro lado, el clima en las escuelas puede ser propicio para el bullying, porque hay escuelas sin ningún tipo de orden o disciplina. Consecuencias del bullying. Los abusadores reproducen afuera de casa el dolor y sufrimiento que padecen en su núcleo familiar. Así que cuando en la escuela no se hace nada, o la víctima no se defiende, se le fuerzan al abusador las conductas violentas y crueles, en lugar de enseñarle desde niño a identificar y le echarse las malas conductas. La peor parte de las consecuencias del bullying le toca a la víctima, sometida a una tortura física, emocional y psicológica, que dejará huellas en su psique en formación. La destrucción de la autoestima, el desarrollo de fobias sociales y la sensación permanente de culpa son apenas algunas de las consecuencias. Además, hay consecuencias a breve plazo, con las conductas violentas de venganza por parte de la víctima, que cansada de vivir con miedo e indefenso, es empujada a conductas criminales, como ocurren en los tiroteos y asesinatos en las escuelas estadounidenses. Prevención del bullying Algunos especialistas dicen que únicamente se interviene al mismo tiempo los individuos del hogar, las escuelas y las amistades del abusador, será posible arrancar el bullying desde la is. Sin embargo, en ello incluyen numerosos factores que escapan al ámbito educativo y que a menudo hacen difícil tan solo identificar al abusador. Pero las escuelas tienen la obligación de fomentar la comunicación entre alumnos, maestros y padres de familia y así evitar los casos de maltrato de manera invisible. La participación de los padres en este sentido es clave, así como romper la comodidad de la indiferencia de los compañeros. El abusador debe ser identificado, denunciado y su conducta lechazada por el grupo de modo que la presión social le caiga sobre la conducta negativa en lugar de la víctima. Por último, el empoderamiento de la víctima es siempre una herramienta útil de la mano de terapia psicológica, la enseñanza de las artes manciales y de métodos de defensa pueden incidir positivamente en su autoestima. Muy bien amigos, esperamos que este pequeño video les haya ayudado a identificar cuando alguien está sufriendo bullying. Es muy importante que los padres estén atentos a sus hijos siempre. Solo así podemos saber si son víctimas o abusadores. Niños y niñas tenemos los mismos derechos y obligaciones. Es por eso que debemos vivir en un mundo rodeado de felicidad. No olviden suscribirse al canal Payou. Compartan con sus amigos para que también sepan de este problema social. Nos ayuden a eliminarlo. Dejan algún comentario si crees que nos hizo falta alguna información. Nos vemos hasta la próxima.